Soy Yuri Zagorín, de ZDA. A nosotros nos toca la terraza. Es una terraza en un segundo nivel, con una relación directa con el Parque Lincoln. Eso nos hizo pensar en la naturaleza urbana. ¿Qué pasa si traemos un bosque adentro de la casa? Vamos a ver cómo nos salta. Esto es Design Week, México 2016. ¡Suscríbete al canal!